Ensalada de Fruta Musical 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 Seguimos con el show de leve Y el último llamado de la noche Ahora lo elijo yo Quienes que cantes el tema de pimpinela Ok, nos llamó Roberto de Massachusetts Si quieres te hagas el tema de pimpinela Lo siento Fue Roberto de Massachusetts Mira, primero que no me lo sé Lo segundo que los pimpinelas son dos Y yo soy uno solo No, no y no, Lele Somos dos Yo hago a Joaquín y vos alucina Vamos gente Palmas para que cante Lele Tan, más, tan, más, tan, más, tan, más Dale Lele, dale Hace dos años y un día Que vivimos y ven sin ella Con voz de mujer Hace dos años un día Que no lo voy a imparar Aunque nacido feliz Aprende a vivir en su amor Peluca Con voz de mujer Que se que no lo voy a imparar A ver si Fauci No lo voy a imparar Todo lo que quiero El segundo ¿Ves? Soy yo Que voy a imparar A ti Jamás te pude conmigo. Vete, olvídate de esto, me conociste, ya eres asociado. ¿Qué estás siguiendo? Ya lo sé. Vete, olvídate de lo que nos queda, no me interesa. Olvídate de todo lo que cumpla a eso, y de esa experiencia. Fuerte el aplauso para el artículo de él. Bueno gente, esto fue todo, ¿es nuevo lo mismo? Sí. Y le quiero decir a la gente que nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Arroba y Show de Lele. No se olviden de darle clic en Me Gusta, Compartir, Seguir y Suscribirse. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bueno gente, muchas gracias. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.